Tum, tu, tum churritum, tururu, 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 parará, parará. Yo que nunca sube llegar a mi hora me quedé esperándote, la espero y aunque díganme un Seguí porque tengo muy mala guisa, me quedé mirándote, y piense que disoño que de verdad cada noche me quedé soñándote, lo soñó, lo soñó. Y yo que habló hasta debajo del agua y me sorprendí escuchándote, y aunque te juro comparte siempre he sido un pacífico, hoy te luché y te gané. Yo que siempre sigo un pacífico, hoy te vi, y me quedé, aunque soy alejito a la franela, me quedé en tu cama. No combinan mis cortinas con tus hembretelas, y aún así hoy cocino en tu cocina el corazón, canela en rama. Yo que siempre fui a mi mano, yo robo, hoy me quedé, aunque soy alejito, y yo que siempre fui a mi roquero, hoy te canto por bolero. Me dices ven, 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 yo que siempre he huido de la moda, hoy vi, y siempre está por ter. Son las cosas de la vida, son las cosas del querer, yo venía de visita, yo venía de visita, y me quedé, aunque soy alejito a la franela, me quedé en tu cama. No combinan mis cortinas con tus hembretelas, y aún así hoy cocino en tu cocina el corazón, canela en rama, canela en cama, canela en rama.